¿Qué pasa si la Guardia Nacional pasa a manos de la Sedena? Desde hace más de 15 años el país vive una situación de inseguridad y crimen totalmente alarmante. Y la realidad es que hoy por hoy a muchos no nos importarían las formas con tal de que México pueda recuperar un poco de seguridad para los ciudadanos. Pero el tema de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena tiene muchos asteriscos en cuanto a sus consecuencias. Primero veamos cuáles son los cuestionamientos prácticos. Cuando se creó la Guardia Nacional, uno de los puntos más controversiales fue justamente debajo de qué institución quedaría subordinada. Al final, la única forma de que la reforma constitucional obtuviera los votos necesarios de la oposición fue que quedara bajo el mando de un organismo civil como es la Secretaría de Seguridad y no bajo el mando de una institución militar como es la Sedena. Por la urgencia del tema de seguridad en el país y ya que no había suficientes elementos civiles para integrar la nueva Guardia Nacional se estableció en un artículo transitorio un periodo de 5 años en el que de forma extraordinaria las Fuerzas Armadas podrían coadyuvar para llevar a cabo las tareas de seguridad pública. Hoy, después de algunos años de su creación, en los hechos la Guardia Nacional está lejos de ser una corporación civil. Su jefe, Luis Rodríguez Bucio, es un general retirado. Dos terceras partes de los más de 100.000 elementos de la corporación son militares y marinos prestados del Ejército y de la Armada. Los cuarteles dependen y los construyó la Sedena. En realidad, este decreto no va a cambiar nada en el presente inmediato porque como pudimos ver, la Guardia Nacional hasta el día de hoy han sido militares disfrazados de policías. Entonces, ¿qué tiene de malo que la Guardia Nacional sea una institución militar? Para empezar, en todas las democracias funcionales, la seguridad pública depende de un organismo civil. Y esto tiene una razón de ser. Históricamente, darle tanto poder a los militares no ha resultado del todo bien. Además, el entrenamiento militar es muy diferente al entrenamiento policial. Y confundir la función policial de la función de guerra es muy peligroso. Y es peligroso porque termina legitimando un estado de excepción permanente que nos vuelve dependientes de los militares para poder mantener el orden interno. Obviamente, con los daños colaterales que implica el accionar militar en materia de vulneración de los derechos humanos. Y es que ellos están internados al uso irrestricto de la fuerza. En otras palabras, imagínate un futuro que en las calles. Toda la seguridad depende exclusivamente de los militares. La otra gran controversia con el decreto de la Guardia Nacional es jurídica. Como ya hemos mencionado varias veces, en la Constitución se estableció el carácter civil de la Guardia Nacional al depender ésta de la Secretaría de Seguridad. Además, se estableció el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles en los siguientes cinco años. Todo eso quedó plasmado en la Constitución y otras leyes generales. Por lo tanto, en caso de que se quisiera modificar, tendría que realizarse una reforma constitucional y no un acuerdo o decreto. Por lo tanto, cuando el presidente publique ese acuerdo, se van a presentar distintas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, mismas que deberá resolver la Suprema Corte. En ese entonces, seguramente resolverán que el acuerdo es inconstitucional. Pero aquí lo importante son los tiempos. El presidente López Obrador ya se dio cuenta que la Suprema Corte de Justicia no es ágil en procesar las controversias y las acciones de inconstitucionalidad que se promueven en contra de sus decretos. De hecho, la Suprema Corte está tardando años en resolver este tipo de asuntos. Por lo tanto, podríamos conocer la resolución sobre la inconstitucionalidad de este decreto más allá del 2024. Eso sí, y mientras tanto, tener de facto y en texto una Guardia Nacional totalmente militar.